Hola, mi nombre es María Jiménez, yo soy navegadora con Family Healthcare Foundation y usted está viendo Tampa Bay Community Network. Hola amigos, bienvenidos a este subprograma, mi gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy la señora María Jiménez. Gracias María por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarnos. Sí, María es navegadora y coordinadora del programa del Family Healthcare Foundation. Así que vamos a empezar a hablar con María de lo que es esta organización, lo que hace por la comunidad. Así que tomen nota, vamos a dar mucha información, así que presten atención. Vamos a empezar a hablar, ¿qué es esta organización? ¿Cuál es su misión? ¿Qué hace por la comunidad? La fundación, Family Healthcare Foundation, es una fundación sin fines de lucro, que tiene más de 25 años en Tampa Bay. La fundación empezó trabajando para los niños, tratando de que los niños tuvieran un mejor seguro médico, aquellos que no calificaban para Medicaid. Entonces ha estado por más de 25 años en la comunidad y una de las cosas que nosotros hacemos es garantizar o tratar de que las personas en Tampa Bay puedan tener acceso a un seguro médico. Accesible y que sea un seguro médico que les funcione. Claro, claro, eso es más que importante, porque es tanta la necesidad de que hay niños, adultos, familias que tengan un plan médico. Eso es una de las cosas más importantes que una familia puede tener y muchas no la tienen. O si lo tienen, no saben si realmente es el plan adecuado y tienen los servicios que lo necesitan o no saben si están pagando demasiado. Así que, aunque uno tenga, yo creo que es bueno que hablen con un navegador, navegador. De esa palabra es navegador de salud, ¿verdad? De salud médica. Y el que no tiene plan o programa, es mejor que llame y hable con alguien. Vamos a empezar por ahí. Ustedes ofrecen una serie de programas, de planes de salud, bajo el que están bajo el gobierno. ¿Cómo eso funciona? Empecemos por ahí. Muy bien, vamos a empezar por ahí. Nosotros ayudamos con las aplicaciones y para que la gente se pueda inscribir, ¿verdad? No, los planes no los tenemos nosotros, porque no somos una agencia de seguros, pero sí somos un programa que ayuda a las personas que tengan seguro o que no tengan a ver qué opciones tienen. Vamos a empezar con los programas para los que nosotros brindamos ayuda. Tenemos el Medicaid, ¿verdad? Que lo conocemos, mucha gente lo conoce por años. El Medicaid es un programa del estado de la Florida. Por ejemplo, cada estado tiene su propio Medicaid que puede cambiar de nombre. Pero en la Florida está el Medicaid y en el Medicaid, ¿quién puede calificar? Las familias con niños pequeños. Los niños generalmente están inscritos debajo del Medicaid. Y todo eso va a depender de cuántas personas son en la familia y cuánto ingreso tienen. En su ingreso. Eso es uno de ellos. Antes que continúe, este servicio que ustedes ofrecen, ¿estos servicios son gratis? Los servicios que ofrecen. De navegadores. Estamos hablando de los servicios de navegadores. Estos programas, este programa es gratis, es confidencial. ¿Cómo llegamos a donde usted? Correcto. Nosotros ofrecemos ayuda gratis y confidencial. ¿Cómo pueden llegar a donde nosotros? Pueden hacer una llamada telefónica al 813-995-7005. O también pueden visitar nuestro sitio de internet, nuestro sitio web, como se conoce en inglés, que es www.familyhealthcarefdn.org. En ese sitio usted puede comunicarse con nosotros. Si tiene preguntas, puede dejarme un mensaje, pero también puede hacer una cita. Facilito. Usted va a encontrar contacte con un navegador. Va a escoger el área donde usted vive. ¿Ve? Nosotros trabajamos en cuatro condados. Entonces, estamos en Hillsboro, en Pasco, en Polk y en Pinelas. Usted escoge ahí su, el área, ¿dónde vive? El área postal, código postal, y ahí le va a decir qué tipo de ayuda usted necesita, en qué idioma. Podemos ayudarlo en español, en inglés, en portugués y en creol. Perfecto, perfecto. Así que no hay excusa de que no hay alguien que hablen en su idioma. Si no hay alguien, hay los servicios de interpretación. Así que el programa, los programas, este servicio de navegación es gratis. Así que solamente tienen que hacer una llamada o tienen que ir a la página electrónica a pedir una cita para poder hablar con alguien. Ok. Después que la persona hace una cita, ¿tiene que ir a algún lugar? ¿O ustedes van a su lugar? ¿O cómo esto funciona? ¿O es por teléfono? ¿Es por la página electrónica? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, cuando hace la cita en la página electrónica, ahí puede ver cómo quiere, qué tipo de cita quiere. Puede ser en persona, puede ser por teléfono o puede ser de forma virtual. Pero estamos en persona en los siete Family Supported Resource Centers del Children's Board en Hillsborough County, en persona. Podemos hacer la cita virtual a través de Zoom, que tenemos el Zoom para eso, habilitado. Y también puede ser por teléfono, depende de la necesidad. Ok. Así que usted no está todo el tiempo en los Family Supported Centers, sino cuando tiene cita va alguien a hablar con esa persona. No, estamos ahí en los centros toda la semana. En todos los centros hay un navegador que puede ir. Entonces, claro, tiene su día. Día y hora. Día y hora. Puede llamar al centro o puede comunicarse con nosotros a través de la página web, de nuevo, o puede llamarnos por teléfono. Y así podemos, nosotros también le podemos hacer la cita. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya entendimos. Ok. Porque esta es mucha información, hay que diluirla de poquito a poquito. Entonces, ahora, entre los programas que ustedes ofrecen. Ofrecemos ayuda. Ayuda. Vamos a ver. La persona cuando llama, usted lo va a ayudar en los programas de salud y todos sus planes, ¿verdad? Sí. Y todos sus planes. Usted mencionó ya uno, que es la, yo diría que es como la sombrilla, ¿verdad? Como la sombrilla. Ok. Debajo de ese, por ejemplo, el Marketplace. Bueno, son programas diferentes. Ajá. Hablamos del Medicaid, que es a través del estado de la Florida, y está el mercado de seguros médicos, Marketplace. El Marketplace. El Marketplace. Seguro Médicos es federal, en la Florida. Aquí no es el gobierno del estado que provee la ayuda, vamos a decir, para que las personas se puedan inscribir o para que tengan acceso a un seguro médico. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los dos, del Medicare y el Medicare? Ok. El Medicare, generalmente, es para personas mayores de 65 años o personas que tengan algunas deshabilidades. Eso va a depender. Pero, ¿quién hace esa determinación para el Medicare? Es el seguro social. O sea, que usted, generalmente, no hace una aplicación para ver si usted califica. Son dos programas, son dos programas totalmente distintos para dos distintas poblaciones. Correcto. Una mayor y una de familia. O depende. Hay personas que no tienen 65 años y, como le había dicho anteriormente, tienen alguna deshabilidad. Y, entonces, el seguro social hace la decisión, toma la decisión de si lo puede cubrir o no, pero ya eso es cosa del seguro social y también es federal. Ok. Y, entonces, continuemos con el Marketplace. Este es el programa que siempre llamaban el Obama Care y esta. Correcto. Lo que la gente comúnmente llama el Obama Care, que no es el nombre, pero bueno. ¿Cómo funciona? Es federal en el estado de la Florida. Usted tiene que hacer una aplicación para ver si usted califica para un crédito tributario, para un crédito fiscal. Y usted puede, eso lo puede ayudar a que baje la mensualidad que usted tiene que pagar. O la prima, se llama la prima mensual de su plan. Ok. ¿Uno tiene que estar trabajando? Depende. Generalmente, sí. El gobierno tiene una tabla que se llama el Índice de Pobreza Federal. Y, como yo le digo a la gente, que no necesariamente quiere decir que usted sea pobre, pero es una tabla que se usa para todos los subsidios que tienen que ver con el gobierno. Entonces, ahí hay una tabla que dice cuántas personas hay en su hogar, cuánto dinero usted gana, para poder saber para qué programa usted puede calificar. Y, entonces, hay algo que se llama que no hay puerta equivocada, por ejemplo, la traducción en español. Y usted puede hacer una aplicación para el Medicaid, que es del estado. Si el Medicaid decide que usted no califica porque sus ingresos son muy altos o por otra situación, ellos pueden enviarlo a usted al mercado de seguros médicos o al marketplace. Y también lo pueden enviar al programa, si tiene niños, al programa de los niños, que es el Florida Kid Care. Ese sí está bajo la misma sombrilla que el Medicaid. Que el Medicaid. Y es operado por el estado también. Operado por el estado. Vayan tomando notas que esto no es tan fácil. Ok. Por eso están todas estas señoras y todos estos profesionales ayudándolos. Y digo, ok, ese es el marketplace, el Medicare. Ok, el del condado, el del condado, el Gilboro County Health Care Plan o el HCP. Es así. El condado tiene un programa que es para personas que tienen bajos ingresos o que no tienen ingresos. Y esas personas podrían calificar para el plan del condado. Y tienen que ver otras cosas también. El condado, aparte de que ve cuántas personas son en su hogar, cuál es su ingreso, también ve los assets. O sea, puede ver si usted tiene una propiedad que usted no vive en ella. Usted puede tener una propiedad si vive en ella, por supuesto. Si tiene más de cierta cantidad de dinero en el banco, también ellos pueden ver eso para saber si usted califica. Yo entendía que este era como el último recurso, ¿verdad? Después que uno va donde los otros, porque estos fondos son limitados, ¿verdad? Puede ser. Puede ser que sea, y no podríamos decir directamente que es el último recurso. Podríamos decir que es un recurso que tienen las personas que no califican para los demás programas. Entonces, es muy bueno que la gente lo sepa. Claro, claro que sí. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Claro. Una vez que nos hacen una llamada, en esa llamada nosotros, por supuesto, le hacemos algunas preguntas y le avisamos. Usted nos da consentimiento para hacerle algunas preguntas. Y dependiendo de esas respuestas, le podríamos decir, bueno, según lo que usted me está diciendo, parece que usted podría calificar para este programa o para el otro. Para el otro. Y entonces, también no es solamente el condado de Gilboro. ¿Ustedes tienen programas en Pinelas? Pinelas County tiene un programa, sí, parecido al de Gilboro. Y Polk County tiene también otro programa. Otro programa. Que ustedes también ayudan a las personas si están llamando de esos condados. Ayudamos a las personas de esos condados también y de Pasco. Y de Pasco. Ok. Entonces, hay que mencionar que estos programas eran más para adultos, ¿verdad? Y vamos a mencionar los de los niños. Hablamos de niños, ¿hasta qué edad? Hasta los 19 años. Generalmente el Medicaid los cubre hasta los 18. Si están en el de la Florida Kid Care hasta que cumplan los 19. Los 19, ok, vamos a mencionar, usted que acaba de mencionar, el Florida Kid Care. Sí, el Florida Kid Care es un seguro para niños, ya lo dijimos, este va desde los 12 meses, o sea, hasta desde un año, y puede durar hasta los 19 años, cuando cumplan los 19 años. Y generalmente los niños que ya no califican para Medicaid o que no calificaban o que no califican en este momento por los ingresos de los padres. O sea, que si los padres ganan un poquito más, de nuevo, recuerda el índice de pobreza federal, ganan un poquito más de lo que dice la guía, entonces esos niños generalmente pueden ir al Florida Kid Care. Y pagar algo, si califican para el subsidio, podrían pagar 15 o 20 dólares al mes, no por niños, sino por familia. O sea, que si la familia tiene un niño, tiene tres, tiene cuatro, pagarían los mismos 15 dólares si califican para el subsidio. Para el subsidio. Ok, entonces también los niños tienen un programa de Florida Medicaid. Bueno, el Florida Medicaid, que es el Medicaid, que se conoce tradicionalmente, y el Florida Kid Care, que están bajo la misma sombrilla. Son de la misma sombrilla. ¿Y el MediKids? El MediKids es uno de los programas. El Florida Kid Care se conoce generalmente a todo el programa, pero MediKids, Healthy Kids, va a depender de la edad del niño. De la edad del niño. ¿Y cuáles de los programas es para los niños que son menores de 12 meses? El MediKids. MediKids. El MediKids. Y se no califica para el MediKids porque sus ingresos son muy altos, entonces se podría ver la opción a través del mercado de seguros médicos o del Marketplace. Marketplace. Ok. Y entonces, mencionó Healthy Kids. Sí, está debajo del Florida Kid Care, pero va a depender de la edad del niño. Por ejemplo, de un año hasta los cuatro años, el programa se llama de una forma y de los cuatro años y así. Por eso es que se llama, tiene la diferencia de Healthy Kids, MediKids, o Florida Kid Care. Oh, es por la edad. Por la edad. Por la edad. Ok. Y entonces, este programa de Children Medical Services, o CMS. Bueno, ese programa es para niños que generalmente necesitan más atención médica o terapia, más que otros niños de su misma edad o que tienen algún problema de desarrollo. Pero eso generalmente lo decide el Estado cuando se hace la aplicación. Hay unas preguntas que dicen, su niño necesita más terapia o más visitas al médico que otros niños de su misma edad. Necesita ayuda haciendo las cosas que hacen los niños de su edad. Si usted contesta que sí, probablemente entonces el niño vaya a uno de esos programas. Y entonces, ¿todo esto está bajo qué? ¿Bajo qué? ¿Ustedes están aprobados, financiados? ¿Cómo? Muy bien. Muy buena pregunta. Nosotros somos navegadores en el Estado de la Florida. Tenemos una certificación de navegador. ¿Cómo nosotros somos navegadores? Estamos debajo de un grant de la Universidad del Sur de la Florida que se llama Covering Kids and Families. Entonces, nosotros estamos debajo de ese grant. La universidad recibió el grant. Nosotros somos una institución que está debajo de ese grant. Y nosotros tenemos navegadores. Family Health Foundation, por supuesto. Tenemos navegadores en BayCare, que es el hospital, generalmente la gente lo conoce como aquí en Tampa, como el Hospital St. Joseph. Está el St. Anthony en Pinelas. Pero, bueno, todo lo que sea BayCare, tenemos navegadores. Estamos también con los navegadores en el Tampa General. Tenemos navegadores en Nevada Health en Pinelas. Y en Premier en Pasco County. Así que. Pero entonces, ustedes también trabajan en conjunto con el Children's Board, con el Condado. Precisamente. Gracias a la generosidad del Children's Board. Tenemos un programa que se llama Conectando a los Niños con Salud, con el Bienestar. Y esos niños, nosotros recibimos fondos generosamente del Children's Board para proporcionar seguimiento a esos niños, de que tengan sus chequeos médicos al día, sus vacunas al día. Y recibimos los fondos del Children's Board. También del Condado de Hillsborough. Y con el Condado de Hillsborough tenemos un programa para las personas que ya están inscritas en el condado, en el plan del condado que ya calificaron, que se llama Tu Salud Comienza Ahora. O en inglés, Health Begins Now. Es un programa con el que también se le da seguimiento a algunas personas que necesitan otros recursos que hay en la comunidad. Lo podemos conectar con los recursos que hay, como comida, transporte y ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos los fondos, pero sí los podemos conectar. Como refieren, refieren a estos programas. Sí, pero también estamos, por ejemplo, ahora una vez a la semana estamos yendo a Fearing Tampa Bay. Y si las personas van ahí porque necesitan ayuda de comida, nosotros estamos ahí, podemos ayudarlos también a ver, bueno, no tengo seguro médico, necesito ayuda con, o me está pasando esto, antes tenía Medicaid, ya no califico. Los aprovechan y le contestan las preguntas ya que están ahí, claro. Contestamos las preguntas, le hacemos citas también, si necesitan una cita y lo podemos apoyar. Muy importante que ustedes estén yendo a la comunidad, porque no todo el mundo va a llamar por teléfono o va a ir a internet a buscar la información. Es siempre bueno que la comunidad los vea y entonces usted ahí los aprovecha y le conteste unas preguntas y le hace su cita si es necesario. Y entonces, así que para los que nos están viendo, acuérdense que hay llamadas por teléfono, por virtuales, pueden hacerle, pueden ir a algún lugar, como pueden ir a su casa, todo esto es por CIPCO, por la dirección, así que este. Quiero aclarar algo, disculpa que te interrumpa, a la casa directamente no vamos, pero sí podemos reunirnos con las personas en un sitio público. Por ejemplo, si alguien vive, qué te voy a decir, en un área de la ciudad, Town & Country, vamos a decir, por ejemplo, y esa persona no tiene transporte o se le dificulta llegar por cualquier situación y vive cerca de la biblioteca pública, ese es un buen lugar y ahí nos podemos reunir, porque generalmente las bibliotecas públicas tienen un espacio. No, y creo que es un lugar abierto y que no debe haber ningún problema. Claro, muy cierto, muy cierto. Y entonces, esta pregunta es como que muy abierta. Diferencia entre los diferentes programas y planes. Esto va a depender, que usted mencionó mucho de ello, la edad, el ingreso, qué otras cosas, el tamaño de la familia, el tamaño de la familia. Muchas veces el estatus migratorio también, el estatus migratorio. El estatus migratorio, si está trabajando, si no está trabajando, si hay personas, como mencionamos, con alguna necesidad especial, incapacidad. Esto, todos estos programas, planes, estos son programas temporeros, como es el COBRA, o esto después que uno lo vaya pagando mensualmente, uno continúa con ello. Pero, excelente pregunta. Hay planes de esos programas que no se pagan. Por ejemplo, el Medicaid es gratis. ¿Usted califica o no califica? El programa que tiene el condado, tampoco usted tiene ningún copago, ni deducible, ni nada de eso. Ninguno de los programas de los tres condados. Ahora, para el mercado de seguros médicos, cuando usted hace una aplicación, usted está comprando un plan de salud, si usted decide inscribirse, pero la idea de hacer la aplicación es para saber si usted califica para un crédito fiscal que le da el gobierno, un adelanto para las primas, entonces usted elige el plan que usted quiere. Dentro del mercado de seguros médicos, como es un mercado, usted ve diferentes compañías, diferentes planes, dependiendo de donde usted viva, usted escoge un plan, pero el plan tiene un costo, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, yo tengo un plan de salud que es gratis. Generalmente es gratis porque el crédito tributario que le dieron cubre lo que cuesta la prima mensual. No significa que sea gratis, sino que la prima ya está cubierta por el crédito fiscal. Generalmente los planes del mercado comienzan el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Usted tiene que inscribirse en un plan entre el primero de noviembre y el 15 de enero del año siguiente. Por ejemplo, para el año 2024, las personas que quieren tener un seguro médico para el 2025, para el primero de enero, tienen que inscribirse entre el primero de noviembre y el 15 de diciembre. Para que entonces empiece... Empiece el seguro médico el primero de enero del 2025. Eso es muy importante saber que está abierto a cualquier momento, a cualquier hora. No, usted es cierto tiempo que abre, es cierto tiempo que cierra, y entonces tiene que esperar al próximo noviembre, ¿verdad? Posiblemente. Hay algo que se llama un periodo de inscripción especial. Después que pasa el 15 de enero, que ya se cerró la inscripción del año, del año 2025, por ejemplo, y ahora yo quiero inscribirme en un plan, no apliqué durante el periodo de inscripción abierta, que es del primero de noviembre al 15 de enero, posiblemente yo pueda calificar para inscribirme en un plan si he tenido un cambio de vida. Entre esos cambios puede ser que haya tenido un bebé, no que esté embarazada, pero que haya tenido un bebé, que me haya mudado, que antes tenía Medicaid y ya no tengo, que tenía un seguro médico a través de mi empleador y ya no tengo, que si soy una persona joven, estaba cubierta bajo el seguro de mis padres hasta los 26 años y ya no puedo estar en el seguro de mis padres. Cosas como esas pueden ser que usted pueda calificar para ese periodo de inscripción especial. Especial, pero después que pasa en ese especial, sí se cerró. Y entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de la edad, del ingreso, o tiene que ser residente de uno de estos condados para que ustedes los ayuden, para que ustedes los puedan ayudar. ¿Estos planes tienen deducibles con payment según el plan que uno…? Según el programa, porque para el mercado de seguros médicos, generalmente sí tiene un deducible, tiene un copago, tiene un costo máximo del bolsillo y todo eso, pero ya eso se ve cuando se vaya a escalar el plan. Claro, claro, pero es bueno que uno lo tenga pendiente y que sepa, porque no es que sea todo gratis, es dependiendo del programa que usted cualifique y el programa que usted escoja si va por el Marketplace, que usted tiene que mirar todo eso. Tiene que mirar todo eso, cuánto le va a costar ir al hospital, cuánto le va a costar sus medicamentos. Si es que usted tiene un doctor, ya que usted ve, por ejemplo, yo tengo mi doctor primario y no lo cambio por nada o no me gustaría cambiarlo. Entonces es bueno saber si el plan que yo voy a escoger es aceptado por el doctor que yo veo. Que eso son con lo que dicen las letritas pequeñas que uno tiene que estar mirando. No se enfoque solamente en la mensualidad, ¿cómo se llama? En el pago mensual. En el pago mensual, usted tiene que ver si ese plan le va a funcionar o no, porque si va a pagar 50 dólares y no le va a funcionar, ¿de qué vale que esté pagando los 50? Correcto. Si paga un poquito más y entonces incluye otras cosas. Así que por eso hay estos navegadores que los van a llevar paso a paso a ver todas esas cosas y por eso le van a hacer todas estas preguntas que son confidenciales antes que empiecen a buscar su programa, su plan, en dónde. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarlos ustedes? Ustedes buscan donaciones, buscan voluntarios, ¿cómo los podemos ayudar? Bueno, voluntarios no, pero sí donaciones, aceptamos donaciones, que es muy bueno. Especialmente para ciertos programas especiales que ustedes tienen, así que es bueno que vayan a la página electrónica y entonces vean esos detalles. ¿Ustedes participan en eventos de comunidad? Sí, nosotros participamos. Si nos invitan, siempre estamos en las escuelas porque vamos a todos los eventos de retorno a la escuela que están promovidos realmente en el condado, ¿verdad? Vamos a las escuelas. Si alguien tiene una iglesia, por ejemplo, tiene un evento en la comunidad o necesita una presentación, también nosotros hacemos presentaciones para profesionales. Si usted quiere saber cómo funciona el sistema de salud, podemos hacer una presentación y así usted puede enterarse quién podría tal vez calificar para Medicaid, los programas que hay disponibles en la comunidad. Si usted trabaja en una agencia ayudando a personas y generalmente la gente ya lo conoce a usted y le comparte, ay, fíjese que no tengo seguro médico y ahora estoy pasando por esta situación de salud, no sé cómo hago. Es bueno que usted nos conozca y sepa dónde puede enviarlos. Ah, mira, te puedo enviar aquí, llama, que aquí te pueden ayudar con tus necesidades. Muy importante eso, María, porque hay mucha gente que son líderes comunitarios, que están envueltos y la gente va donde ellos y no tienen ningún título bajo de ellos. Y qué bueno que una cosa como es una clase como esa, la tomen y así tienen una información más básica por si alguien viene y le pregunte. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes, el teléfono y la página electrónica? Claro que sí. Pueden llamarnos al 813-995-1005 y también pueden visitar nuestra página de internet, www.familyhealthcarefdn.org. Algo también que quería añadir, si es que tenemos un teléfono, que nosotros podemos ayudarlo. Si por alguna razón usted no califica para tener un plan de salud, por la situación que sea, si no calificó, también hay opciones en la comunidad. Hay agencias comunitarias que ayudan, hay clínicas que son gratis o a bajo costo y también nosotros podemos orientarlo con eso. También los hospitales tienen ayuda financiera, asistencia financiera. Si es que usted tiene, tal vez ya tuvo que ir a la emergencia del hospital por alguna razón y no tenía un seguro médico, posiblemente podamos orientarlo como aplicar para la asistencia financiera y que usted no se quede con esa deuda, que después le puede hacer daño en el futuro a su crédito. Hay opciones, lo que pasa que a veces son un poquito complicadas, mucha información. Así que repetimos, si usted tiene alguna pregunta, especialmente para coberturas, programas, planes médicos, por favor, llame a la organización y hable con uno de los navegadores. Yo sé que es mucha información, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, pero es bueno que llamen o hagan una cita. Bueno, gracias María por estar con nosotros hoy. Esta es la señora María Jiménez y es del Family Healthcare Foundation. Gracias María por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, amigos. Yo soy Avias Rodríguez y este es su programa Mi Gente Tampada. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias María. Gracias María. Gracias María.